Argentinos, Belgrano, la siguiente propuesta, 0-0 aburrido, pero en paso a paso te lo transformamos, así lo hizo Julián Cotía. Mucha gente de Belgrano llegó hasta la paternal para ver el partido entre el Pirata y Argentinos, un encuentro que se desvirtuó muy rápido. Fue una buena jugada que fue por ahí bisagra en el juego, que fue cuando chocan arriba a Piel Barrios con Hernández. Esta es la jugada de la que habla Tete, muy temprano en el partido, chocan el defensor de Belgrano, el jugador de Argentinos que queda golpeado. Por ahí, si no hubiera estado esa jugada, no hubiera habido la calidad de falta, hubo muchísima falta, el partido fue muy cortado. Miren, se habrá sido cortado el encuentro que hay que buscar y mucho para encontrar jugadas de riesgo, apenas dos en la primera parte, esta del picante Pereira mano a mano. Muy bien, resuelta por el arquero Argentinos Ojeda que termina mandando la pelota al córner y este tiro libre de Torren, que se fue cerca, fueron las dos ocasiones de riesgo de un primer tiempo que estuvo, mucho de estos agarrones y a Tete González y Escudero como protagonistas. ¿Tuviste un duelo especial también con Tete González, que me parece que era tu marca en las pelotas paradas y tuvieron algún encontronazo? No, 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 bien, bien, no, Tete bien, si no, agarrones como pasa en todo el fútbol, pero no, no, sin mala intención y no, no, nada ahí. Qué bueno que digas, Tete bien, ¿Tete dice Escudero bien también? No sé, pregúntale a él. Creo que me agarra en una pelota que me lleva a la casa, fuerte y grandote, te agarra y te pone donde quieres, pero en situaciones de juego, sin duda es un jugador fuerte, recio, comete miedo. Especial miedo, Tete González se le planteó en un partido muy duro. ¿Cuál fue la patada o la entrada que vos dijiste, uh, esta fue dura en serio? Creo que una de cachete, en el primer tiempo. ¿A Ribahir Rodríguez? Sí, le erra la patada a la pelota y le pega ahí arriba. Unánimemente elegida como la patada de un partido muy rústico, este golpe de cachete Orman sobre Ribahir Rodríguez. No fue intencional porque yo quiero patear la pelota y nada, una lástima porque no, por ahí lo podía haber lastimado. Igual, gran gesto de argentinos que le pidió a Ribahir cuando se iban al entretiempo, aunque con algo de bronca. Sí, le pedí perdón, estaba enojado, pero bueno, él cuando estuvimos allá también me pegó y no me pidió perdón. El partido era malo, por eso los hinchas se ocupaban en otras cosas. Este de argentino se asomaba sobre la baranda, le gritaba a estos chicos de un colegio extranjero que estaban viendo el partido que lo ayudaran. Decían que no podía comunicarse, pero finalmente alguien terminó escuchando y le hicieron llegar a este local. Pedía el hincha desde arriba y finalmente llegó a destino el objeto. Le cayeron los anteriores a un... Y abajo hay una delegación, me parece que son australianos, ¿no? Le pedí a un amigo que se lo dé a la platea bajón. ¿Qué le gritaste? Porque te di que no le gritabas, che. No, no sabía el que yo me hablaba, pero me di cuenta que no era argentino. ¿Y qué le gritaste? No, le decía, pa' el frente, pa' el frente. Cualquier excusa era buena para entretenerse porque lo que ofrecían en cancha era muy pobre. Plota se la prestaban los de argentinos a los de Belgrano, nadie se hacía dueño de la número 5, trababan. Era duro el encuentro, sí, pero nadie parecía querer o poder jugar. Prueba de ello es este lateral que hace Belgrano. Dos toques y la pelota vuelve, sí, al mismo lugar, pero lateral para argentinos. Tan pobre todo que este tiro de Pablo Hernández. Lo que pasaba como jugada de riesgo y hasta generaba el aplauso de la gente de argentinos. Parecía, llegaban las emociones. Sabia va abajo contra el picante Pereira, parece que toca la pelota, pero el árbitro demuestra la tarjeta roja directa. Lo que genera la ira del defensor de argentinos que sacado fue encarar al juez de línea. Lo tuvieron que contener entre sus compañeros, a Juan Sabia que después se arrepintió. Ahí perdí un poquito el temple, pero bueno, es un error mío, más allá de que haya sido full o no. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Vote de 10! Si ordenaba a Estrada lo suyo, su equipo quedaba con 10 y Belgrano tenía que aprovechar, pero no podía. Cuando Argentina se quedó con 10, que era el momento de ustedes y sin embargo fue el más complicado. El técnico tiró, sacó un volante, metió un delantero y paradójicamente fue en el momento que el partido más se abrió. Ellos tuvieron lo que no generaron con 11, lo generaron con 10. Igual no se crea que Argentina generó realmente peligro. Esto es lo más claro que tuvo el equipo de Estrada. Obron por derecha, tira el centro al medio, contiene bien Olave. Lo pudo ganar Belgrano con esta volea de arriba y Rodríguez, pero después viene Ojeda y por eso fue 0 a 0. Y soy vitalizo, casi vitalizo. ¿Te acuerdas de algún partido peor que este? No. A ver que un desastre. Un desastre. ¿Calificación del partido? Cero. ¿Cero? Sí. ¿Y la figura? Estuvieron muy mal con la pelota hoy. Pésimo. Muy mal de Ramos Pase. No la podíamos parar. Yo tiré 15 pelotas y creo que 14 se lo dio a Lobegrano. Le solemos dar la camiseta de paso a paso a los que hacen un gol o algo. Yo te voy a dar a vos. Te fuiste expulsado, pero por la sinceridad. Porque muchos cuando es un partido así de malo, te la caretean. Dicen, no, desde adentro fue un partido parejo. Los dos intentaron ganar. Fue un partido pésimo. No, pésimo. Fíjate, hubo dos, tres pelotas que... No, es difícil. Pero no te digo pases de 50 metros. Pase ahí nomás y no la podíamos dar. Los dos, ¿viste? Y cuando uno pasaba uno, era full. Y no, era malísimo. Fue muy malo. La verdad es muy difícil. Paso a paso por bancarse esta pobre mostración de fútbol les ofrece este regalo. Chicos, el partido fue horrible, pero yo se los levanto. Bien, buena idea de Julián Cotillo para el final. Señores, cambiamos de capítulo y nos vamos a San Juan.